Y bueno, hoy en la quinta sesión ordinaria del Consejo de Liberantes estuvimos, y de verdad que vi con mucho grado, y me manifesté en lo que es, ¿no? Es que la Comisión de la Mujer haya manifestado, haya puesto en declaración haya propuesto el proyecto de declaración a esta fundación Lazo de Amor, que son mujeres que voluntariamente proponen ayudar mediante pelucas, ¿no? Solidarias, libertades básicamente a la medicina, a la sociedad, a las mujeres que tienen este problema de cáncer, a mujeres vulnerables que están transitando esta enfermedad, así que bueno agradecer y felicitar este trabajo que está haciendo en la Comisión de Mujeres. La verdad que hay que hacer una contención, ¿no? Y de verdad un trabajo amplio en lo que es la integración de las personas que están padeciendo este tipo de enfermedad hemos identificado, hemos votado con Fernanda Medina que es la presidenta de esta fundación en que hay mujeres que vienen de afuera y no tienen dónde quedarse quieren turnos y no tienen, no saben cómo conseguirlo no tienen presupuesto tampoco para serlo entonces hay que generar contención desde una actividad física, por supuesto, adaptada hasta los turnos que son necesarios para la medicina de terapia para los rayos y una contención de salud mental, ¿no? Es muy importante que podamos trabajar en eso y bueno, nosotros fuimos acá a visitar esta fundación La Ciencia de Amor y bueno, pudimos estar de cerca, ¿no? con todo esto, así que bueno es por eso que también hoy me manifesté celebrando que la condición de la mujer se haya manifestado así.